Curso Superior de Religión, Dogma Moral, Culto y Apologética por el Padre José Rafael Faría Primer Tratado Preliminar, Parte 1, de la Religión Primera lección, Capítulo 1, Naturaleza de la Religión Sentido y origen de la palabra religión La palabra religión se puede tomar en dos sentidos principales Bien como una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento Así decimos que la religión es la más necesaria de las ciencias O bien como una virtud que perfecciona nuestra voluntad Como cuando decimos que una persona es muy religiosa También tiene otros sentidos, significa fe o iglesia Como cuando decimos que alguien se convirtió en la religión católica O en ciertas órdenes religiosas Cuando decimos que alguien entró a la religión del Carmelo Nosotros en este curso la vamos a considerar como ciencia Que ilustra nuestra inteligencia Y además al tratar de las virtudes La estudiaremos como virtud Conviene además advertir que del conocimiento de la religión Nace la virtud de religión Porque no podemos amar, honrar y servir a Dios Sin antes conocerle La palabra religión viene probablemente del verbo latino Religare Que significa ligar, atar Pues la religión es el lazo que une al hombre con Dios Mediante su amor y servicio Pasemos ahora a dar la definición de religión La religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios De los deberes que nos ha impuesto Y los medios que nos llevan a él En primer lugar se dice que es la ciencia del conocimiento de Dios Porque este es el fin que la religión se propone Como la aritmética nos lleva al conocimiento de los números Así la religión al conocimiento de Dios La religión enseña también cierto número de verdades Que se refieren a Dios Y que por eso toman el nombre de verdades religiosas Por ejemplo, la existencia de nuestra alma y de otra vida después de la muerte En segundo lugar, la religión es la ciencia de los deberes que Dios nos ha impuesto Porque siendo Dios el ser supremo y también nuestro creador y último fin Nos ha impuesto ciertos deberes que tenemos obligación de cumplir Y que la religión nos enseña De estos deberes unos miran directamente a Dios Otros al prójimo y otros a nosotros mismos Por ejemplo, para con Dios tenemos el deber de adorarlo y servirlo Para con el prójimo el de respetar su vida y sus bienes Y para con nosotros mismos el de procurar nuestra salvación En tercer lugar, se agrega que la religión es la ciencia de los medios que llevan a Dios Porque Dios mismo se ha adignado a manifestarnos ciertos medios Muy a propósito para conducirnos a Él Medios que la religión estudia Por ejemplo, la oración, los sacramentos y las virtudes Dios en su bondad ha dispuesto que estos medios Al mismo tiempo que honran a Dios Santifiquen nuestra alma Por eso reciben el nombre de medios de santificación Pasamos ahora a ver los elementos que encierra la religión La religión encierra tres elementos El dogma, la moral y el culto El dogma comprende las verdades que debemos creer La moral, las obras que debemos practicar Y el culto, los medios con los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación Están compendiados principalmente El dogma en el credo La moral en los mandamientos Y el culto en la oración y los sacramentos Pertenecen también al culto las diversas ceremonias de la iglesia Que llevan el nombre de liturgia El dogma es el elemento fundamental de la religión En efecto, sin conocer a Dios A la religión revelada por Él Y a la iglesia fundada por Él Mal podemos obedecer sus mandamientos Ni aprovechar los medios de santificación que nos brinda Pasamos ahora a ver las facultades que perfecciona la religión Su fin En el hombre hay tres facultades principales La primera de estas facultades es la facultad de conocer O sea, el entendimiento Así, el entendimiento comprende que es bueno y necesario honrar a Dios La segunda de estas facultades Es la facultad de querer y obrar Que es la voluntad Así, una vez que conozco que es bueno honrar a Dios Me resuelvo a hacerlo Se dice facultad de querer y obrar Porque cuando queremos una cosa Nos movemos a hacerla La tercera de estas facultades Es la facultad de sentir O sea, el corazón Mediante ella amamos o aborrecemos Nos alegramos o entristecemos Y experimentamos todos los demás sentimientos La religión perfecciona todas estas tres facultades Y de esta suerte eleva y perfecciona al hombre entero En el mismo orden En primer lugar El dogma Perfecciona el entendimiento Enseñándole las verdades que debe conocer y creer En segundo lugar La moral Perfecciona la voluntad Enseñándole lo que debe hacer Y lo que debe evitar para salvarse Y en tercer lugar El culto Perfecciona a la vez La voluntad y el corazón La voluntad En cuanto la fortalece Mediante la gracia La oración Y los sacramentos Y el corazón En cuanto mediante Las sagradas imágenes El canto La predicación Y todas las ceremonias sagradas Que hacen hacer en él Sentimientos de religiosidad Y de piedad En la religión podemos distinguir Un doble fin El primero de estos fines Es su fin próximo Que es el conocimiento Amor Y servicio de Dios En esta vida Y el segundo de estos fines Es el fin remoto Que es el de procurarnos La posesión de Dios En el cielo Fin de la lección primera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!